No, oiga, le cuento que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sabe que arremetió nuevamente contra el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en los actos violentos que sus partidarios realizaron el 8 de enero en Brasilia. Cheque los detalles. El presidente de Brasil, Lula da Silva, cargó de nuevo contra su antecesor Jair Bolsonaro por su posible responsabilidad en los actos violentos en la sede de gobierno. No sé si el presidente o el expresidente lo ordenó. Lo que sé es que él tiene la culpa porque estuvo cuatro años incitando al pueblo a tener odio, mintiendo a la sociedad brasileña e incitando a que el pueblo tenía que estar armado para garantizar la democracia. Lula dijo también que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero, cometida por miles de seguidores de Bolsonaro. El mandatario perdonó a tres uniformados un día después de que otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial. Según el diario oficial de la Unión, el personal separado era parte del Gabinete de Seguridad Institucional responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa. Los cambios ocurren mientras avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales más de 1.300 continúan en manos de las autoridades.